En el espejo de mi vida aparejiste tú Eres como un sol naciente, eres como eres tú Todo lo aprendimos juntos, fue como empezar Con orgullo y en voz alta, hoy quiero pregonar Que entre amigos no hay secretos, entre amigos hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores, no hay distancias en el tiempo Las raíces van creciendo entre amigos como tú y yo Paso a paso de mi vida, el mundo absurdo me arrastró Y hasta encontrarte fui la sombra de mí mismo Y me hundí en el abismo de mi estúpido egoísmo Y era el rey de mi propia ley Para mí no eres solo sexo, eres mucho más La respuesta a mis preguntas y la luz al despertar Todo lo aprendimos juntos, fue como empezar Con orgullo y en voz alta, hoy quiero pregonar Que entre amigos no hay secretos, entre amigos hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores, no hay distancias en el tiempo Las raíces van creciendo entre amigos como tú y yo Entre amigos no hay secretos, entre amigos hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores, no hay secretos, entre amigos no hay secretos, entre amigos hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores, no hay distancias en el tiempo, las raíces van creciendo Entre amigos como tú y yo, como tú y yo Entre amigos no hay secretos, 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 entre amigos no hay